Música ¿Qué tal? Video tutorial número 3 del curso de aprender a programar con Python para niños. En el anterior video tutorial empezamos a trabajar con operadores, pero utilizamos solo un operador en cada expresión. Veamos ahora como podemos combinarlos creando expresiones más complejas. Por ejemplo vamos a sumar 4 más 6 y restarle 2. Cuando escribimos una expresión como la que podemos ver aquí ahora en pantalla, las operaciones van a ejecutarse de izquierda a derecha. Por tanto el primer operador será más, otro más 6 igual a 10 y posteriormente le resta 2. Vamos a pulsar la tecla Enter, como ya sabemos siempre, y observar que es lo que hace. El resultado que nos devuelve Python es 8. Es sencillo, pero esto ocurre así cuando los operadores que estamos utilizando tienen la misma, lo que se denomina preferencia o prioridad. O sea, los operadores más y menos tienen la misma prioridad, por tanto en el momento en el que Python nos evalúa, empieza siempre de izquierda a derecha. Pero veamos lo que ocurre si, por ejemplo, llevamos a cabo la siguiente operación, 4 más 6, pero ahora en lugar de restarle 2, multiplicamos el resultado por 2. Si se llevaran a cabo las operaciones de operadores de izquierda a derecha, primero tendría que sumar 4 más 6, como antes 10, y luego multiplicarlo por 2, lo que nos daría el resultado de 20. Sin embargo, veamos lo que ocurre cuando ejecutamos el código. Python nos devuelve 16, que es lo que ocurre entonces. La razón es que Python y muchos otros lenguajes de programación cuentan con un orden de prioridades para los operadores. Ese es el que le indica cómo llevar a cabo las operaciones cuando en una expresión, como puede ser en esta, hay más de un operador. Pues en ese orden de prioridades la multiplicación está siempre antes que la suma, así que, por lo tanto, Python lo que hará en estos casos es siempre primero multiplicar y el resultado de esa multiplicación luego se llevará a cabo la suma. Es como veis lo que ha hecho aquí. Primero ha multiplicado 6 por 2, 12, y posteriormente ha sumado 4, que da el resultado que nos ha devuelto de 16. Existen multitud de sitios donde puedes consultar las prioridades y muchas otras dudas que te puedan asaltar sobre el funcionamiento de Python. Aquí lo vemos en la documentación oficial de Python. Una parte de ella está traducida al castellano, pero no toda. Y las documentaciones oficiales, que son tremendamente útiles, no suelen ser muy amigables y a veces se pueden hacer confusas. Pero lo que aquí nos interesa es ver los operadores que de momento hemos utilizado, con los que hemos trabajado. Ya dijimos que hay muchos otros tipos de operadores de los que hablaremos a lo largo del curso. Pero de momento, con estos operadores matemáticos, los que se encuentran más abajo son los que tienen una mayor prioridad. De los que estamos trabajando, el de exponenciación, como ves, es el que mayor prioridad tiene y el de más menos, la que tiene menos prioridad. El de por, la división y estos otros dos que aparecen aquí, se encuentran en el segundo escalón. Cuando unos operadores se encuentren en la misma fila, significa que tienen la misma prioridad. Y por tanto, es cuando el intérprete lo se analiza de izquierda a derecha. Pero si alguno de ellos tiene una mayor prioridad, entonces se ejecuta, se evalúa siempre antes. Eso significa que si en una misma operación, como ocurría ahora, tenemos el por y tenemos el más, siempre se llevará a cabo la operación de multiplicación antes de la de la suma. De momento, para no perdernos y seguir centrado en lo que nos interesa, que son las prioridades, con lo que hemos trabajado, sabemos que la multiplicación tiene una mayor prioridad que la suma y que la resta. Y que la exponenciación tiene una mayor prioridad que multiplicación y que, por lo tanto, también que suma y que resta. Lo podemos ver en este ejemplo, en el que, como vemos, tenemos una multiplicación, 10 por 5, tenemos una suma, más 4 y una exponenciación elevado a 3. Por el orden de prioridades, por tanto, sabemos que lo que va a hacer Python es, primero, es 4 elevado a 3, multiplica 10 por 5 y luego suma los dos. Se aplican las prioridades. Esto, como ves, se puede hacer tremendamente complicado y un lío. Así que tenemos que buscar alguna alternativa. Y Python, el lenguaje al que muchos denominan elegante, por su sencillez y calidad, nos da una alternativa. Que es cierto que esta es una alternativa que está en muchos otros lenguajes de programación y que, una vez más, toma de las matemáticas. Porque, igual que en las matemáticas, podemos sobreescribir esta prioridad de los operadores usando paréntesis. Al decir sobreescribir, nos referimos a que podemos indicarle a Python cómo queremos que lleve a cabo las operaciones. Que lo que queremos nosotros es que primero se sumen 5 más 4, que el resultado se multiplique por 10 y que después todo eso se eleve a 3. Pues, con paréntesis podemos hacerlo de modo sencillo. Lo que hacemos es situar entre paréntesis 5 más 4. Con esto ya indicamos y ya Python entenderá que ni 5 ni 4 no puede multiplicarlos ni elevarlos a nada. Sino que primero tiene que sumarlos entre sí. Así que sumaría 5 más 4. Y ahora si queremos que multiplique antes de exponenciación, incluimos también paréntesis delante de 10 y después de 4. Con esto lo que le estamos indicando es que primero sume estos dos. Que el resultado de esta suma lo multiplique por 10 y que posteriormente el resultado de esa multiplicación lo eleve a 3. Que es lo que ocurre ahora en esta otra versión de lo que hemos hecho. Llegados a este punto, está claro que estamos viendo que cada instrucción que le damos a Python nos devuelve un resultado. Volviendo a las más sencillas, por ejemplo, si escribimos 2 más 3, Python nos devuelve 5. ¿Por qué lo hace? Porque la expresión 2 más 3 sigue la sintaxis del lenguaje Python. Así que llegamos a otra palabra clave en los fundamentos de los lenguajes de programación. Que es la palabra sintaxis. Sintaxis que nos remite una vez más a las similitudes entre lenguajes de programación e idiomas. Porque la definición es exactamente la misma. La definición que hacemos de sintaxis. El conjunto de reglas que especifican las combinaciones de símbolos legales en nuestro lenguaje de programación. ¿Cuáles son legales y cuáles no? 2 más 3 es una expresión válida porque cumple con las reglas de sintaxis de Python. 2 más 3 es legal. Pero hay muchas expresiones que no son legales. Por ejemplo, si escribimos 3 más. Esto no es una sintaxis válida. Y en el momento en el que llamemos al intérprete Python pulsando Enter, la evaluará y nos va a devolver un error como ahora aquí vemos. Sintax error, invalid syntax. Alehop, otra cosa de magia. Aunque en este caso se acerca más a la magia negra. Algo a lo que hay que acostumbrarse siempre cuando uno programa. Al programar vamos a encontrar siempre con errores. Con muchos tipos de errores. Y uno de los muy comunes son los errores de sintaxis. Como el que estamos viendo aquí ahora. Errare humanon est. Así que tendremos que hablar mucho de errores a lo largo del curso. Y como ya digo, no solo de sintaxis. Así que saber cómo tratar con los errores es una de las habilidades fundamentales. Que tiene que desarrollar un programador. Este error de sintaxis se produce porque el intérprete de Python no sabe qué hacer con eso que le hemos enviado. Esa combinación de símbolos. Así que no puede devolvernos ningún resultado. Y lo que hace en su lugar es devolvernos un mensaje de error. Los errores de sintaxis son muy comunes. Pero también suelen ser muy sencillos de detectar. Por ejemplo aquí, si escribimos esta expresión que poníamos antes. Pero eliminamos por ejemplo los paréntesis de apertura. De nuevo al pulsar Enter. Tenemos un nuevo mensaje de error. Indicando que aquí se encuentra con un paréntesis que no sabe qué hacer con él. Porque resulta que hay aquí un paréntesis de cierre pero no lo hay de apertura. Se queda como diciendo que lo que pasa. Como podéis ver aquí, esto varía según el ID que estés utilizando. Con ID, por ejemplo, manda el mensaje. Y también vemos cómo nos destaca, marca el lugar donde encuentra el error. Estos paréntesis de cierre que no tienen unos de apertura. Sin embargo, observa que si escribimos exactamente lo mismo. Pero sin esta parte del final. Aquí hay un paréntesis de apertura pero aquí falta uno de cierre. Observa como ahora cuando pulso Enter no ocurre nada. Simplemente pasa a la siguiente línea. Eso es porque Python permite escribir las expresiones en más de una línea. Y simplemente lo que está aquí con esto indica es que siga escribiendo lo que falta para que esto tenga sentido. Así que si ahora aquí abajo escribimos la parte que queda para que realmente la expresión siga las reglas de sintaxis. Pues como vemos en este caso sí se lleva a cabo. Decía hace un momento que existen distintos tipos de errores. Los de sintaxis son uno de los tipos. Pero hay más. Otros de los más comunes son los que se denominan los errores semánticos. El error de sintaxis hace referencia a la mala utilización de los signos. Que aparece un signo donde no tiene que haberlo. Por ejemplo un paréntesis de más o que falta un paréntesis, un punto y coma, una coma. Cuando hablamos de semántica nos referimos al significado del contenido. De nuevo remite a la lingüística. Y aquí se refiere no a la sintaxis sino a la mala utilización de los valores. De modo sencillo yo os escribo 4 dividido por 2. Es una expresión correcta tanto desde el punto de vista sintáctico. No contiene ningún error como semántico. No hay ningún valor que sea inválido. Por eso si pulso nos devuelve el resultado. Si yo escribiera 4 dividido y nada más nos devuelve un error de sintaxis como ya dijimos. ¿Cómo sería un error semántico? Pues yo os escribo 4 dividido. Pero ahora añado aquí un valor que no tiene sentido. Por ejemplo 0. No se puede dividir ningún número por 0. Esto nos devuelve un error de tipo semántico. Que en este caso es uno de los tipos de excepciones con los que cuenta Python. Que se llama 0 division error. División por 0. Lo cual no puede hacerse. Y aquí tienes un buen ejemplo de un error semántico. Terminamos viendo lo que hemos visto en este video tutorial. Hemos explicado como podemos utilizar más de un operador. Que el modo en el que Python evalúa esos operadores depende de la prioridad que tengan. Que nosotros podemos sobreescribir esas prioridades mediante el uso de paréntesis. Y hemos hecho una primera introducción al modo en el que debemos de tratar los errores que inevitablemente se van a producir cuando estamos programando. Hemos visto errores de sintaxis y errores semánticos. Pues un paso más. Despacio y seguros. Vamos a quedar aquí por hoy. En el próximo video tutorial seguiremos conociendo a Python. Nada más. Os hablo Jesús Conde. Nos vemos. Nos vemos.